El mejor recuerdo como futbolista lo tengo de Iván de la Peña. Fue el primer jugador que me impresionó, que vi que hacía cosas diferentes. Cuando cogía el balón sabías que iba a enseñarte algún pase que tú no veías desde la grada. Y fue el primero que me impresionó, el que tuvo un póster en casa. A pesar de que viví la época de Cruyff y me gustaba mucho, el primero que tuve cercano y del que pude aprender cosas, aunque fuese indirectamente, fue de Van Gaal. Evidentemente después entrenadores como Rijkaard o Guardiola me han marcado mucho, pero también me gustan entrenadores como el Cholo Simeone o como Klopp. Creo que cada uno tiene su estilo y de todos hay mucho que aprender. Es todo. Es mi pasión. Toda mi vida ha girado alrededor del fútbol. A mi mujer la conocí por el fútbol. El trabajo que no tenía que ver con el fútbol lo conseguí a través del fútbol. Y hoy en día es mi profesión. Es lo que me hace levantarme cada día con ilusión. Yo digo que no trabajo porque al final vengo a hacer algo que me gusta y eso es increíble.